Ha llegado el fin de semana y aquí les dejo una buena idea para preparar En esta oportunidad tenemos 3 mojarras rojas de un tamaño mediano Lo primero que haremos será cortarle las aleticas que tienen por los lados Para luego hacerles unas 3 o 4 cortadas no tan profundas Ahora procedemos a ponerle un poco de ajo bien triturado Pasamos a agregarle sal al gusto En este recipiente tenemos unos pedazos de cebolla blanca Unos pedazos de zanahoria Y unos trozos de cebolla larga Y empezamos a agregarle cada uno de estos ingredientes Les ponemos en un recipiente aparte y dejarlos marinar unos 10 o 15 minutos Ahora vamos a freír el pescado En un sartén preferiblemente alto ponemos una buena cantidad de aceite Llegó el momento de acomodar cada pescado Este pescado vamos a dejarlo que se dore muy bien por un lado antes de darle la vuelta Le damos la vuelta una vez doró y aquí podemos ver el colorcito espectacular que está agarrando Dejamos que se termine de dorar por el otro lado y listo Podemos ir reservando estos pescados Ahora llegó el momento de emplatar Le ponemos una buena porción de arroz al plato El pescadito frito y cerramos con esta deliciosa ensalada de aguacate y listo ¡Gracias!